Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es JKR Color y les vengo a presentar la línea de productos de acrílicos Crack. Contamos con dos formatos, uno de 250 ml y uno de 750 ml, diseñados para diferentes necesidades. También contamos con la línea de Top Coat, que funciona como un sellante o finisher acrílico, y también está en su formato de 750 ml. La pintura acrílica es una pintura súper amigable. Podemos pintar canvas, zapatillas, madera, cemento, etc. Siempre y cuando tomemos las precauciones que necesita cada soporte. El Top Coat de Crack funciona como sellador o finisher para proteger las obras. Es necesario tener mucho cuidado, ya que existen aplicaciones que se alteran al contacto con el Top Coat. Otra de las grandes características que tiene Top Coat es que funciona como un nivelador de absorción. Eso quiere decir que nos puede sellar una tela y eso permite que la absorción de la pintura sea mucho más pareja. Bueno amigos, espero hayan disfrutado de esta cápsula de presentación y estén atentos a los próximos contenidos que vamos a ir tirando por nuestro Instagram. Muchas gracias por verme, hasta luego, chau.